Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En este caso tenemos dos eventos destacados, pero como siempre vamos a empezar por las notificaciones. Tenemos la expedición de duelo, que es uno de los eventos destacados, en la cual podremos conseguir la carta ultra rara cortina de magia oscura, además de gemas. Tenemos ofertas en la tienda, luego también el próximo evento, que empieza el día 16 de marzo hasta el 24. En este caso es otra vez un inmortal terrestre, Buraco Charrasca, aunque aquí lo ponen como el cometa del Iclamundo. Y en este caso trae nuevas cartas, como son la ultra rara Bomba Negra y la carta super rara Pasión de Vaimase. Empezar el ritual para que el rey del Iclamundo ascienda. Y también nos pone ya estas cartas que no se pueden utilizar, aparte de habilidades, en el duelo contra este inmortal terrestre, que es la segunda vez que se realiza. Y además también tenemos la encuesta del evento que va a finalizar, que es el de Gran Premio de Turbo Duelos. En el que puedes dejar tu opinión sobre esos turbos duelos. Y lo que vamos a ver es esto, que en el vídeo anterior no lo vimos porque si no se extendía más de lo que duró. Y vimos que están las cartas limitadas a tres. Han hecho un cambio. Y han puesto en la lista la carta limitada el césped más verde. Alimitadas a dos copias de estas cartas. Señor Oscuro Ixel. Espada Fantasma Sira Nui. A la Negra Oroz y a la Borrasca. Domador del Espíritu Bestia Anciano. Y luego las que están limitadas a tres copias son Palacio de Señor Elemental y Ciclón del Cosmos. Y cartas que salen de la lista. Wins. Sabia Mascota Suelto. Fiber Kerubín. Y Héroe de Visión de Bionic. Como digo, podían poner una forma más fácil de acceder a la lista. No tener que ir todo el rato viendo la lista para saber las que están, en este caso, limitadas y semilimitadas. Porque prohibidas no hay. Y vamos con los cambios en las habilidades. Que es lo que no viene en el vídeo anterior. El lanzamiento está planeado entre el 18 y el 20 de marzo. Y a partir del 24 de marzo será obligatorio. Tanto la nueva lista de cartas limitadas y semilimitadas. Como estas habilidades. La primera de ellas es Tumbas Yadas. Se cambia porque esta habilidad imposibilitaba la estrategia basada en el cementerio. Por lo que vamos a añadir una condición de activación. Vale. También cambian lanzaconjuros. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil. Ya que se han añadido al juego muchos monstruos poderosos de tipo lanzador de conjuros. Compensación. Se limitará el número de veces que se puede usar esta habilidad. Ya que los jugadores compensan con demasiada frecuencia. Y luego también. Especialista en magia. Trampero y mis cartas de monstruos. Estas tres habilidades reducen la probabilidad. Ya que actualmente permiten a los jugadores. Obtener ciertas cartas en su mano inicial. Con demasiada facilidad. También creador. Las cartas que se pueden añadir a tu mano con esta habilidad. Se reforzarán para seguir el ritmo del metajuego actual. Estilo ciberoscuro. Habilidad que saldrá reforzada. Para que sea de más ayuda para los decks ciberoscuros. Adelante. Y poder del rey. Se van a potenciar. Para que sea más fácil de usar. Y reacción en cadena. Y amar duele. El texto de las habilidades se edita. Para que coincidan con el efecto de la habilidad. Pero no se modificará el efecto de dichas habilidades. De reacción en cadena. Y amar duele. Y ahora vamos a ver. Las modificaciones en sí de las habilidades. Hemos visto el por qué las van a cambiar. Y ahora vamos a. Ver. Que hay que hacer para activarlas. Tumbas selladas. Se puede usar si tienes al menos. Mil puntos de vida. A menos que el adversario. Hasta el final del próximo turno de tu adversario. Ningún jugador puede desterrar cartas del cementerio. Ni invocar de modo especial. Monstruos del cementerio. Habilidad que solo se puede utilizar una vez por duelo. El nerfeo a esta habilidad es bastante importante. Porque creo que antes se podía utilizar en todo el duelo. Y no será condición de activación que tenía. Tienes que tener menos puntos de vida. Mil o menos que el adversario. Y solo se puede utilizar una vez por duelo. Es decir, en un turno. Lanzaconjuro se va a poder utilizar cada vez que los life points se reduzcan en 1500. En la drown phase. En lugar de robar normalmente. Robar su monstruo de lanzados de tipo lanzados de conjuro. Si no tienes nada para recuperarte la vida. Podrías utilizarla dos veces. Por duelo. Compensación. Se puede utilizar cada vez que los puntos de vida se reduzcan en 1000. Manda al cementerio en la carta superior de tu deck. Y recupera 300 puntos de vida. Esta habilidad solo se puede utilizar una vez por turno y dos veces por duelo. Especialista en magia, trampero y mis cartas de monstruos. Mantienen el mismo texto. Creador. El texto de la habilidad seguirá siendo el mismo. El efecto de la habilidad cambiará a partir del día 24. Pero no nos ponen en qué. Y ahora las que han aumentado. Estilo ciberoscuro. Se puede usar cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en 1000. Devuelve a tu deck una carta desde tu mano. Luego añade al azar un monstruo ciberoscuro en tu mano desde tu deck. No entiendo. El efecto de la habilidad se puede usar cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en 1000. Devuelve a tu carta una mano desde tu deck. Luego añade a tu mano desde fuera de tu deck una seguridad escarlata, un floreo del dragón rojo o un fuego crismon al azar. Habilidad que solo se puede utilizar una vez por duelo y que requiere que tengas al dragón rojo archidemonio en el campo. Reacción en cadena. Tu adversario pierde 200 puntos de vida cada vez que activas una carta de trampa. Bueno, claro, estas dos no las han cambiado. Lo que cambian es el texto. Y a más duele. Si recibes daño debido al efecto de una carta de tu adversario, cuando tienes 2000 puntos de vida o menos, tu adversario perderá un número de puntos de vida igual a la cantidad de daño que tú recibes. Bueno, cambian el texto. Y veremos a ver cómo afecta este cambio de habilidades al metagame. Vale, y luego los eventos. Aparte, bueno, tenemos duelos igualados hasta el 1 de abril. Con dos nuevas cartas. La carta super rara Cantilado Naturia. Un monstruo de 4 estrellas. Tierra. 1500 de ataque y 1000 de defensa. Roca con un efecto. Cuando esta carta es mandada al cementerio desde el campo, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo naturia de nivel 4 o menor en posición de ataque boca arriba. Si es mandada desde el campo, no es destruida en batalla. Por lo tanto, la única opción es que sea utilizada como sacrificio o para un ritual. Bueno, soporte para naturias y poder de dolor. Una carta mágica de equipo. Si un monstruo que controlas que no sea el monstruo equipado ataca y recibe daño de batalla, el monstruo equipado gana ataque igual al daño que recibiste hasta el final de este turno. Interesante para poder aumentar el ataque de un monstruo durante el turno siempre y cuando tengas alguna manera de hacer que seleccionen a otro de tus monstruos para atacar. Y bueno, los tickets que se pueden conseguir en duelos igualados para conseguir esas cartas. Luego también tenemos hasta el 22 de marzo la campaña de elección. Entre tres premios puedes elegir uno. También el nuevo inicio de la semana, que ahí te ponen las cartas ultra raras y super raras que puedes conseguir. Bueno, son cartas raras y una ultra rara super rara asegurada hasta el 30 de marzo. También hasta el 15 de este evento de conseguir experiencia que va a finalizar pronto. Pues sigue el doble de experiencia, 1,5 más. Y como siempre la campaña de entrenar al Shukurigo en este caso está el 24 de marzo. Bueno, y los dos eventos destacados. El de la expedición de duelo avanza por la expedición, bueno, hasta el día 18 de marzo. Y llega al piso 800 para conseguir la carta ultra rara cortina de magia oscura. Una carta de magia en la cual pagando la mitad de tus puntos de vida invocas en modo especial desde tu deck un mago oscuro. No puedes invocar otros monstruos en el turno en el que activas esta carta, pero sí puedes colocar. Bueno, para quien no la tenga, como es mi caso, se puede conseguir una copia de esta carta para un deck de mago oscuro. Y que más tenemos al par de las recompensas por ir avanzando por las plantas. Bueno, en la planta 300 tenemos una carta poco interesante, porque son cartas raras. Carta para aumentar el ataque y la defensa de los monstruos de dinosaurio en 300. Poder de Kaixin hace lo mismo que la carta anterior, pero en este caso para monstruos de tipo agua. Aumenta su ataque y defensa en 300. En el piso 600 tenemos la fuerza nómada. Que ya es algo más interesante. Al igual que fuerza de ataque de elite goblin. Cuando esta carta destruye a un monstruo de tu adversario en batalla y lo manda al cementerio. Puedes sacrificar esta carta para destruir a un monstruo en posición de defensa boca abajo del control de tu adversario. Y destruir su objetivo, es decir, poder destruir a los monstruos del adversario. Siempre y cuando, claro, destruyas a un monstruo en batalla y tenga el adversario un monstruo en defensa boca abajo. Y luego también tenemos la puerta de ataque de elite goblin. Un monstruo tierra. 2.200 de ataque y 1.500 de defensa. Un monstruo que cuando ataca al adversario cambia posición de defensa hasta el final de la fase de batalla. Cambia posición de defensa y no puede ser cambiada hasta el final de su próximo turno su posición. Y luego en el piso 800 otra cocina de magia oscura. Además, en el piso 900 la funda de cartas de expedición del número 13. Que es la edición 13 de esta expedición de doloros. Y luego como siempre las recompensas que son oro, gemas y orbes. En el piso 400 se añaden las joyas raras. En el piso 501 se añaden los tickets normales. En el piso 601 los tickets raros. En el 701 ya podemos conseguir follas raras, super raras, ultra raras y tickets super raros. Y en el piso del 801 al 1000 podemos conseguir tickets ultra raros o super raros. En el 801 al 900 ultra raros y en el 901 al 1000. Pisos, sin esos pisos, aparte de gemas potenciadores y oro, tickets super raros o ultra raros. Ya que las joyas solo son nuestras en el piso 900. Y luego si vencemos a estos duelistas conseguiremos las plantas secretas. Que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar a Joss, Andrew o Hailey. Joss, Andrew o Hailey, Joss, no. Chloé, tampoco. A lo mejor no están en este mundo y están en otros. No. Mike, tampoco. Y David, tampoco. Voy a cambiar de mundo por si acaso. Que si no están voy al otro evento y ya está. Sí, pero si voy a luchar. Vamos a elegir al personaje que va a luchar. Jey. David. Esta era Mech. Entonces, ¿dónde están? Este es David. Eh, Mike, perdón. Y es. Nick. No, me he equivocado. Bueno, me he equivocado, pero dentro de lo malo. El personaje que está al lado no desaparece. Bueno, automático ya está. Sí, tampoco tiene mucho más. El templo de los reyes y encarnación de Apocis. Dos monstruos. El único peligro es que invoque a la bestia de Serker que va a ser que ya no. Bueno, he hablado demasiado rápido. Ahí está. Y ahora... Se destruyen ambos. Y prácticamente el duelo está ganado. Más que nada quería luchar contra uno de ellos para que se viera lo de la sala secreta. Tampoco por otra cosa. Bueno, las recompensas. Dieciséis. Saras que ha... Bueno, en este caso, más que ascender es descender. Bueno, hemos descendido en... En este caso, los pisos. Porque van hacia abajo. Andrew. A ver. Ese sí que es uno de los que hay que vencer. Pues bien, perfecto. Vamos a luchar contra Andrew. Y más que nada, para que... Veáis lo que sostiene en la sala secreta, que son recompensas extra. No tiene mucho más. Siempre y cuando claro, le consigamos vencer. El Rey Ryoku, 2300. Y encima... El Seat. Bueno. Dentro de lo malo... Ya está el duelo ganado. Lo decía por el tema del Rey Ryoku y... La estatua guardiana dando... En este caso... Su efecto... De darle la vuelta y... De volver monstruos a la mano. Bueno, ganamos. Sube de nivel... El personaje. Unas cuantas gemas. Las recompensas extra. Los 16 niveles... Que accedemos, pero antes... Vamos a la sala secreta... Para conseguir unas... 10 gemas más. Bueno. Dependiendo del personaje nos darán diferentes recompensas. Y ya llegamos... Ahora... 313. Vale. Una cosa. Como ya pasó en la anterior vez... Si yo le doy aquí a Turbo Duelo... Ah, sí. Juego. Vale. Pues esta vez lo ha modificado. En principio... A no ser que directamente me lleve con un personaje de 5DS. Ahora lo veremos. Efectivamente te lleva directamente con el personaje de 5DS. No te deja utilizar personajes de otros mundos. Bueno, no me voy a rendir. Voy a jugar e intentar ganar. Y luego explico... Y luego explico... Ya el duelo. A ver... Tenemos la pared... Y voy a invocar al dragón de Alessandrita. En principio no sé si voy a ganar o no porque no sé el death que tiene el adversario. Es el tema. Dependiendo de lo que utilice... Voy a colocar carta... Bueno, sí. Si saco a Jinso... De hecho no voy a invocar nada por el tema de... Esa carta que tiene boca abajo. Vale. Me va a destruir al monstruo. No sé si es que su estrategia se basa en destruir a los monstruos del adversario o qué. De todas maneras, si tengo 10 contadores puedo destruir un monstruo boca arriba que tenga. Que eso es lo que quería comentar. Que dependiendo de... El personaje que utilices te dan unas habilidades u otras. Bueno, roba una carta, coloca una carta... Y va a colocar un monstruo. Carta. Boca abajo. Vale. Vamos con el Gorilla Berserker. Puesto que está colocando a monstruos boca arriba vamos a robar una carta. Vale. Un dragón de Alexander ya. Muy bien. Guardián Celta ha convertido. Tenemos un problema porque no lo podemos destruir. No obstante... Y en ninguna carta de estrellas lo puede destruir ahora que lo pienso. Ahora sí hay forma. Espérate. El contador. Decía boca. Me ataque boca arriba o que estuviera boca arriba. Si no de tal manera lo voy a destruir ahora. Vale. Me va a destruir. Eh... Vale. Me va a destruir. Y yo voy a atacar con él. Vale. Niega el ataque. Realmente parece que no tiene ningún deck o ninguna estrategia con este deck. Va a colocar un monstruo y va a colocar una carta. En serio, si sacar a Jinso... Si es otro guardián Celta convertido en el próximo turno se lo destruye. Vale. Vale. Me envía el monstruo a la mano. Pero vamos. Que tiene un deck para evitar perder. Porque es que... Vale. Me destruye a Gorilla Berserker. Tampoco... Es algo que me preocupe mucho. Si quieres, lo paras. En serio. Como saque a Jinso... Si el problema es los contadores. Que tiene 10. Es que realmente no me está dejando jugar. Es que no tiene una estrategia. Es pararlo todo el rato. Poner monstruos en defensa y pararlo. Pues nada. Vale. Controlador y... Si me tocará Jinso en algún momento. Me tocará en el último turno, seguro. Venga. Ahora me tocará Jinso y no tengo monstruos para engocarlo. Es que todo trampa. Por eso quiero que me toque Jinso, básicamente. A ver si juega ofensivo un poquito. Va a robar 7. Va a robar... Eh... Si va a robar, va a utilizar. Y ahora la vía de la bonimedadencia. En serio. Y se mete el... Rota Rey, que me toque Jinso ya. Mira, voy a activar los contadores por el mes. Vale. Nada. Si es que hasta nada me toque Jinso no puedo... Hacer nada. Pues nada, o me toca antes de 6 turnos o el duelo está perdido. Esto ya me gusta más. ¿Vas a activar trampa? Sí. Y un show. Va a ser que no. Lo único efecto de monstruos. Espérame. Tiene los contadores. Mira. Paso de este duelo. Es que... Es asqueroso jugar contra gente así. Sí. Sinceramente. Jugar contra gente que no juega y que solo hace que pasen los turnos... Me cabrea demasiado. Más con este deck que no está hecho para eso. Bueno, vamos a centrarnos en el evento y vamos a dejar el duelo porque... En serio. Bueno. Turbo duelo de los GP hasta el 16 de marzo. Desbloqueado el grado maestro. Bueno, sí. Bonus de moneda de cerotería en curso. Lucha con los personajes de 5DS. Y conseguir premios. Vale. Si luchas 3 veces al día, conseguir 50 gemas. Que son las que tengo aquí. Y estar 10 por invocaciones de sacrificio. 50 gemas extra más las 10 llaves. Por las invocaciones de sacrificio. En serio. Con los contadores de velocidad. Es prácticamente imposible jugar. Y encima me toca Jinso. En los últimos turnos. Bueno, sí. Fecha límite de las joyas extra. Está el 23. Ahora echaremos un vistazo. Cartas recomendadas. O que se pueden conseguir. Guerrero poderoso. Un monstruo de 6 estrellas. Tierra. 2.200 de ataque. 2.000 de defensa. Necesita un cantante más un monstruo que no sea cantante. Es uno más monstruos que no sean cantantes. Y esta canta destruye un monstruo adversario. En batalla. Inflija daño de batalla igual a la mitad del ataque original del monstruo destruido. Un monstruo interesante para ponerle guardián de poder. Y ir destruyendo monstruos. No Rirrioku como pone aquí. Y luego vuelta de la sincronía. Selecciona un monstruo de sincronía que controles. Devuelve su objetivo al deck extra. Y además durante la standby phase de tu próximo turno invoca de modo especial de redrudez extra. Un monstruo de sincronía con el mismo nombre que ese monstruo devuelto al deck extra. Es decir, puedes invocar si tienes otro monstruo con el mismo nombre. Y luego cartas que ya estaban. Guerrero doble. Escudo central. Genio de monedotes rituales. Y Tethys. Diosa de la luz. No vamos a luchar. Pero sí que... Hola. No puedo. Tengo que ir al evento para cambiar la moto. Vale. Vamos a ello. Vale. Dependiendo de la moto que utilizamos. Tenemos la de Yusei. Que si retiras cuatro contadores de velocidad. Aumenta el afectaje de los monstruos en 200. Si retiras seis contadores de velocidad. Puedes seleccionar un monstruo en nivel cuatro menos de tu mano. Que puedas invocarte de modo normal. E invocarlo de modo especial. Retiras ocho contadores. Y robas dos cartas. Descartando una al cementerio después. O con diez contadores. Añades un monstruo cantante de este tu deck. Vale. Si utilizas pájaro negro. Que es la moto de cuervo. Retirando tres contadores. Aumenta el ataque de uno de los monstruos. Hasta el final del turno. En el número de contadores. Es el adversario en el número de contadores. Del adversario por cien. Con lo cual podría llegar hasta mil doscientos. Que se pueden conseguir doce contadores. Si retiras seis contadores. Puedes seleccionar un monstruo que controles. Este se trata como un monstruo cantante. Mientras esté boca arriba en el campo. También si retiras seis contadores. Puedes jugar a un monstruo cantante de este tu humano. Que puedas invocarte en modo normal. Y retirando diez contadores. Robas diez cartas. Torbellino Fenix. La moto de Jack. Retiras cinco contadores. Todos los monstruos ganan cuatrocientos atacas. Al final del turno. Retirando siete contadores. Robas una carta. Retirando ocho contadores. Todos los monstruos controles. Ganan mil de ataque hasta el final de turno. Y retirando diez. Destruyeis un monstruo boca arriba. Que controles el adversario. Y finalmente tenemos. Bloody Keeps. Que es la moto de Akita. Que yo sepa en el anime. Nunca tuvo una moto. Pero bueno. Vamos a ver lo que tiene. Bueno si. Evidentemente es la de Akita. Por carta de velocidad rosa negra. Carta de velocidad fuerza de poder. Carta de velocidad embustero. Y. Carta de velocidad aceleración. La Bloody Keeps. Si retiras cuatro contadores. Puedes generar un monstruo que controles. Y causa daño de penetración. Hasta el final del turno. También retirando cuatro contadores. Hasta la final del turno. Divide la mitad de la defensa. De todos los monstruos que controles el adversario. Retirando seis contadores de velocidad. Cambia la posición de base del monstruo. Que controles el adversario. Y retirando ocho contadores de velocidad. Selecciona un monstruo que controles. Este puede atacar a todos los monstruos. Que controle tu adversario. Hasta el final del turno. Podéis elegir la que más. Se ajuste a vuestro estilo de duelo. Entre las cuatro que hay ahora mismo. Y luego. El objetivo sería. Si queréis conseguir el icono. Y llegar a maestro uno. De todas maneras. Ganando tres turboduelos en el IT uno. Te dan. Este icono. Y luego está maestro. Maestro siete maestro uno. Y yo el rango en el que estoy es el IT cuatro. Tengo que ganar un duelo. Dos duelos para subir. A el IT tres. Y luego ya maestro. Bueno. Lo único subir por las gemas. Porque. Poco más. Recompensas. Gemas. En este caso. 80. 120. También una funda de cartas. 10 fichas de habilidad. 160. Un tablero. 240. 290. 20 fichas de habilidad. Con las diez anteriores. 340 gemas. El icono. 440. 490. Otras cichas de habilidad más. Ya van. En este caso. 30. 490. 540. 40 fichas de habilidad. 600 gemas. 40 fichas de habilidad. Dos iconos. Un tablero. Y una carta de. Una funda de cartas. Y luego también. 10 veces al día. Tenemos aquí. La lotería. Que también. Puede estar interesante. Las recompensas. Vale. Joyas de ex. Y algunas gemas. 27 joyas de ex. Y dos gemas. Y luego. Las recompensas de la lotería. Guerrero por el oso. Guerrero doble. Escudo central. Vuelta de la sincronía. Genio de morredor de rituales. Tesis. Diosa de la luz. Y luego ya las raras y normales. Que están de otros eventos. Las dos nuevas son. El guerrero por el oso. Y la vuelta de la sincronía. Pero en este caso. Por subir de rango. Cuando se las van a dar. Solo. Se pueden conseguir en la lotería. O. En su defecto. Aquí. Necesitaría llegar a 100. Para por lo menos conseguir una copia de vuelta de la sincronía. Curiosamente he sacado dos guerreros poderosos en la lotería. Pero ninguna de la vuelta de la sincronía. O 200 para conseguir también el tercer escudo central. Y para finalizar vamos a volver al mundo de duelos. Recordar que el evento de turbo duelos. Solo se puede utilizar personajes de 5DS. Y vamos con. Dummies y Umbra. A ver si podemos conseguir cartas. Por cierto ha sacado una nueva. Caja. Y aquí te pone el deck. Vale. Me pone el deck. Porque me iba a jugar. Duelos y no hacia. La hacienda. Han sacado esta nueva. Caja. Youth Next 4. Que abrí. Y curiosamente me han tocado. El dragón espiritual de ojos azules. Y Micael. El archiluminoso. Me han tocado dos cartas ultra. Pero. Vamos a acabar. A ver si puedo acabar esta caja y reiniciarla. Realmente quedan. Ocho cartas para reiniciar la caja. Voy a abrir 20 sobres. Un momento nada. Un bonito trolleo en los 3 curivos. También le puedo dar a saltar y quitar la emoción. Pero bueno. a la negra ojos a disponer insectos quedan dos ultra raras y hemos bajado a 7 guerrero del taladro rojera del caos y nada varios raras negras y solo una ultra rara quedan 30 sobres 7 cartas para reiniciarlo por probabilidad me tiene que tocar poco pero al menos algo si el monarca del inframundo bueno una super rara a ver si podemos conseguir otra más para que me des en este caso 6 quedaran 5 3 curibos para trolear ahora si que hay ojos hay 2 vale y ya si me tocara una más estaría bien ojos si pues ojos cuidado si si super rara bien pues nada quedarían 3 cartas para reiniciar el deck porque me falta el deck en la caja esta me falta la androbe el vasallo de las rocas y sincron de yek aparte de el ebus la segunda copia del monarca del inframundo porque me han tocado 4 cartas super raras y antes una ultra rara 5 en total y quedan 20 sobre vamos a abrir uno extra por lo que pudiera pasar no va a tener nada vale voy a abrir venga no hay ningún indicito que a la segunda copia del ebus voy a abrir uno más y lo dejaré ya a ver si por casualidad tocará una carta ultra rara sería mucha casualidad si se me toco una rara negra pues nada yo dejo este vídeo por aquí gracias por verlo podéis darle a sus gustados favoritos si os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas o piden suscribirse en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Yuvidio Duel Links o en otros vídeos del canal adiós